No, tatuado sobre el tiempo y el tiempo que te conocí Si me hicieron, si me hicieron, si me hicieron, si me hicieron No, 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 no No, 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 no Lloriré, no sé, tatuar y si tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo y tiempo que te conocí. Lloriré, no sé, tatuar y si tus besos llevo en todo mi cuerpo. ¡Gracias!